A lo largo de distintos videos publicados aquí en Invertir Aprendiendo, hemos comentado que desde nuestro punto de vista, los dos principales escenarios macroeconómicos para lo que resta del año 2023, apuntarían o apoyarían un rally significativo en los mercados financieros. Estos dos escenarios son los siguientes, el primero de ellos es uno de soft landing o de aterrizaje suave de la economía, lo cual iría en dirección contraria a las distintas teorías que indican que durante el año 2023 observaremos una recesión incluso significativa y bastante negativa. El segundo escenario que nosotros pensamos que ocurrirá y que apoyaría por lo tanto un rally en los mercados es uno conocido como desinflationary boom, es decir, un escenario macro en el cual no solamente ocurre un soft landing o aterrizaje suave de la economía, sino que esto es acompañado de una caída fuerte en los niveles generales de precios en la economía, es decir, el escenario principal es uno en el que la economía aterriza suavemente, evitando la recesión al mismo tiempo que los precios, es decir, que la inflación se derrumba. Creo que la mayoría de nosotros ya entendemos lo suficientemente bien cuál es el entorno macroeconómico que ahora mismo nos rodea, un entorno inflacionario que ahora mismo los distintos bancos centrales del mundo intentan combatir a través de políticas monetarias restrictivas, subidas en los tipos de interés y reducción de la cantidad de dinero que circula en la economía. Estas políticas monetarias restrictivas persiguen el objetivo de reducir la demanda agregada, por lo tanto reduciendo el consumo de los hogares, reduciendo la inversión de las empresas y también el gasto agregado del gobierno. Cuando se reduce la demanda agregada lo que se intenta atacar es a las presiones inflacionarias. Si se demandan menos productos y servicios en la economía, entonces se entiende que los niveles de precios generales para la economía tenderán a reducirse. Por lo tanto, cuando se aprieta la política monetaria lo que se busca es reducir la demanda agregada y con esto controlar la inflación. Lo que los mercados comenzaron a descontar desde octubre del año 2022 es que la inflación iba a caer muy rápido y que caería tan rápido que la Reserva Federal tendría el margen de maniobra suficiente para empezar a recortar los tipos de interés de referencia tan pronto como la mitad del año 2023. Sin embargo, desde principio del año 2023, los datos de inflación, pero no solamente los datos de inflación, sino incluso más importante aún, los datos de empleo muestran una gran fortaleza en el mercado de trabajo de los Estados Unidos. Y esto es lo que ha llevado desde un fuerte rally en enero de este año 2023 hacia un febrero de gran indecisión y volatilidad. A continuación, vamos a apoyarnos en una entrevista de Tom Lee, que es uno de los analistas, bursátiles y financieros más reputados de Wall Street. Y a través de esta entrevista vamos a explicar muchísimo mejor por qué existen motivos para creer que podríamos observar un rally en los mercados desde los niveles actuales y hasta abril de este año. Pero también vamos a analizar cuáles son las circunstancias macroeconómicas que podrían impedir la ocurrencia de ese rally. Por lo tanto, vamos a ver las dos caras de la misma moneda. Y por supuesto, todo esto tiene el objetivo de que tengamos a la mano los datos para tomar mejores decisiones de inversión. Creo que será muy, pero muy interesante este video. Así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que este tipo de videos son muy difíciles de realizar por la gran cantidad de datos, de información y de síntesis que requiere. Si te gustan este tipo de contenidos, por favor déjanos un gran me gusta para ganar la batalla al algoritmo de YouTube y que estos videos lleguen a muchas más personas. Cuando el comentarista dice que espera un rally de más o menos un 7% en el índice Standard & Poor's 500, desde los niveles actuales y hasta los 4.250 puntos, está haciendo referencia a lo siguiente. Observen que él dice que el SP500 ha probado niveles clave a pesar de los datos calientes observados a finales de febrero y principios de marzo. Este nivel clave que él comenta es este de 4.000 puntos o en torno a los 4.000 puntos. Observar que el índice Standard & Poor's 500, y esto es un gráfico semanal, nos ha estado mostrando sucesivos mínimos mayores. Por lo cual, si nosotros trazamos una línea de tendencia a través de estos sucesivos mínimos mayores, nos podríamos dar cuenta fácilmente de que la trayectoria actual de los precios, desde el punto de vista del gráfico semanal, es una trayectoria alcista y que por lo tanto los precios se irán moviendo en forma de zigzag a lo largo de esta tendencia alcista. Él habla de un 7% desde los niveles actuales y hasta los 4.250 puntos. Sin embargo, un 7% daría en torno a los 4.350 puntos. Pero desde nuestro punto de vista, un rally de confirmarse este cambio de tendencia en el Standard & Poor's 500, este nuevo movimiento alcista tendría objetivo principal en los máximos previos ubicados en torno a los 4.750 puntos. Observar que todo lo que hemos comentado gira en torno a un cambio de tendencia. Para nosotros ese cambio de tendencia ya ha comenzado. En este punto, él acaba de decir que espera que durante las próximas semanas la Reserva Federal suavice su discurso. Pero que todo dependerá de lo siguiente y por favor prestar atención. Él dice todo dependerá primero de la comparecencia de Jerome Powell que comienza este martes 7 de marzo y que continuará el miércoles 8 de marzo. Pero sobre todo y en términos de inflación será muy importante lo que conozcamos este viernes 10 de marzo acerca de los mercados de trabajo. Pero sobre todo y aquí todos tendremos que estar muy atentos sobre todo al dato de nóminas no agrícolas. Observar que el dato de enero fueron de más de 500 mil nóminas no agrícolas. El mercado espera 200 mil. Si sale por arriba de esto será inflacionario y también el dato de tasa de desempleo. Pero el dato más importante será este además de la comparecencia de Powell. Observar que aquí él explica lo siguiente. Él dice que ahora mismo las FANG, es decir las grandes tecnológicas americanas, ofrecen una buena relación riesgo-recompensa. Lo que le está haciendo referencia es a esto. El precio de algunas o de casi todas las grandes tecnológicas como Google, Amazon, Facebook, etc. Los precios de cotización han caído tanto que por ejemplo el ratio price to sales ratio. Este ratio se encuentra en mínimos históricos no observados desde el año 2016, 2017, 2018. Observar que en este momento nos encontramos muy cerca de las pésimas valoraciones después de la crisis subprime del año 2008 a 2009. Pero estas valoraciones atractivas no solamente ocurre para el sector de la tecnología. Esto también ocurre para en general las empresas que pertenecen al índice Standard & Poor's 500. Observar que las valoraciones a diciembre del año 2022 eran y son muy atractivas y esto es lo que provocó el fuerte rally comenzado en enero. Ahora, él a continuación habla sobre el BITS y la necesidad de que el BITS caiga para que podamos observar este rally de aquí hasta abril del año 2023. Él menciona que el BITS tiene que caer. ¿Qué es el BITS? El BITS es un índice que indica la volatilidad en los mercados y que sirve como un termómetro del sentimiento a los inversionistas. Al BITS también se le conoce como un termómetro del miedo o como un indicador del miedo. Y no es otra cosa que un instrumento que mide la volatilidad en las opciones que son operadas en la bolsa mercantil de Chicago para el índice Standard & Poor's 500. Cuando nosotros nos vamos al gráfico del BITS, observamos que la tendencia en este momento es claramente bajista. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el BITS es bajista, como es un indicador del miedo, si es bajista, entonces esto será un buen indicador para decir que la bolsa, que la renta variable, será alcista. Observar, por ejemplo, lo que ocurrió con el BITS durante la peor parte de la crisis ocasionada por el COVID, que lógicamente fue un momento de gran tensión y de pánico en los mercados. Observen cómo se disparó y esto ocurría al mismo tiempo que los mercados caían. ¿Ahora sí? 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 Ahora, I mean, you know, over the last day they've taken a breather, but we were above 4% on the 10-year yesterday and the two-year was marching towards five. Yeah, I mean, rates is a big deal because, you know, the rates market affects how you want to value equity. So seeing the 10-year at 4% is pretty alarming. And of course, the bond market is quite smart. It does seem like it's been overly reactive to inflationary data. So I think next week it'll be interesting to see how it reacts to Powell's testimony on the 8th and to the jobs report and then to the inflation print starting to come. But I, you know, we're expecting a lot of this sort of hard data and soft data to soften and I think yields and bond volatility is going to fall. Also, observar que el periodista le indica que las tasas de los bonos, por ejemplo, el bono con vencimiento en 10 años está muy próxima al 4% y que al mismo tiempo el bono con vencimiento en dos años está próxima al 5%. El comentarista dice que le preocupan estas tasas, pero observar aquí lo siguiente, porque esto es adicional, pero se me hace muy interesante. Observar que la tasa del bono con vencimiento en 10 años es inferior a la tasa del bono con vencimiento en dos años. Eso lo que quiere decir es que la curva de tasas está invertida, sería algo como lo que estoy dibujando y que por lo tanto los tipos de interés de corto plazo, en este caso del bono de dos años, esos tipos de interés están en un nivel superior a los tipos de interés o rendimientos de los bonos de más largo plazo. Eso es una curva de tasas de interés invertida. Cuando la curva de tasas de interés está invertida, lo que está anticipando es una recesión, pero observen que esto va en contravía de lo que hemos dicho. Nosotros no esperamos una recesión fuerte, los mercados de bonos lo están descontando, pero no es el escenario principal que nosotros estamos esperando. También dice que estos rendimientos en los bonos son importantes y que al mismo tiempo son negativos porque son una variable clave de valoración en los mercados. ¿Por qué esto es interesante? Porque los bonos se utilizan para valorar o para traer a valor presente los flujos de efectivo futuros. A esto se le denomina flujos de caja descontados. Calculo los flujos de caja futuros y utilizo los tipos de interés de mercado actuales para traer esos flujos de caja a valor presente. Cuando suben los rendimientos y cuando suben los tipos de interés de referencia, esto en la práctica lo que ocasiona es que la valoración presente de los activos caiga, que es lo que está descontando la bolsa. Pero al mismo tiempo los precios de cotización caen porque cuando suben los tipos de interés esto fuerza el desapalancamiento del mercado. Por eso es que Tom Lee vuelve a hacer énfasis en que todo dependerá de los datos para el mercado de trabajo que se conocerán el próximo viernes y de la comparecencia de Jerome Powell de este martes y miércoles 8 de marzo. Observen que él aquí lo que le está diciendo el periodista y él le confirma es que para que tengamos un rally hasta abril se necesita que caiga la volatilidad. Volvemos y lo decimos, la volatilidad vista como el BITS, el índice de volatilidad. Nosotros acabamos de comentar que ahora mismo el BITS desde el punto de vista del gráfico semanal nos ofrece una tendencia claramente bajista. Pero además la volatilidad no solamente tiene que caer por el lado del BITS, sino que también tienen que caer los rendimientos de los bonos. Los bonos se tienen que revalorizar para impulsar un movimiento alcista en las acciones. Pero este tema de los bonos también lo podemos observar a través del comportamiento de distintos ETF que son representativos para los mercados de bonos. Por ejemplo, este ETF para bonos con vencimiento en 20 años. Observen esta gran caída, o el total bond market de vanguard que también nos muestra una gran caída, o lo que son los bonos atados a la inflación o indexados a la inflación de corto y de largo plazo. Observar que el mercado de bonos probablemente por esta gran caída lo que nos está mostrando es una fuerte oportunidad en la renta fija. Pero más allá de eso volvemos a lo siguiente y Tom Lee así lo confirma. Lo más importante es que los rendimientos de los bonos caigan, pero también lo segundo más importante será este dato de nóminas las no agrícolas del viernes y en términos generales los datos del mercado de trabajo para el próximo viernes y la comparecencia de Jerome Powell que comienza hoy martes y que finaliza mañana miércoles 8 de marzo. So all the marbles come down just like Professor Siegel was saying everything comes about down to next Friday's jobs report. Yeah but you know we I think we do have to be mindful we had you know over 500,000 for January so something even in the 250 which is above consensus would be considered a significant improvement in the pace of jobs growth not that I want the economy to lose jobs but you know growing faster than the employment forces growing is bad news. Observen que y vuelvo y hago énfasis para que no quede lugar a dudas desde el punto de vista de los mercados la noticia más importante la más próxima la más importante serán las nóminas no agrícolas lo que ton lee acaba de decir es que el dato de enero fueron de más de 500 mil nóminas no agrícolas para enero el mercado espera 200 mil pero si saliera algo por ejemplo de 250 mil nóminas no agrícolas eso sería inflacionario porque porque lo que nos estaría mostrando es que el mercado de trabajo está creciendo mucho más de lo que crece la fuerza laboral eso serían presiones inflacionarias en síntesis esto qué es lo que quiere decir que cualquier mala noticia en los mercados de trabajo es decir que las nóminas no agrícolas sean menores a las esperadas cualquier mala noticia será buena para los mercados también comentan el análisis del profesor jeremy siguen si ustedes quieren conocer el pensamiento de jeremy siguen acerca de lo que está ocurriendo con la bolsa y con la economía les sugiero revisar este vídeo que publicamos hace poco y que creo que ofrece mucha claridad sobre estos temas en síntesis y ya para finalizar si queremos observar un rally de aquí hasta abril o incluso hasta bien entrado el verano del año 2023 tienen que ocurrir distintas circunstancias la primera de ellas que la volatilidad en los mercados caiga y aquí el indicador bits es el indicador a vigilar tiene que mantener la tendencia bajista actual lo segundo los rendimientos de los bonos tienen que caer el rendimiento de los bonos sube porque suben las expectativas de inflación por lo tanto si el rendimiento de los bonos cae es porque caen las expectativas de inflación y por lo tanto la caída en este rendimiento será un catalizador para un movimiento alcista en los mercados además del impacto positivo en la valoración de los activos que lo explicamos anteriormente muy bien hemos llegado al final de este vídeo tú qué opinas tú qué piensas de todo lo que dice ton lee cuáles son los escenarios que estás valorando de aquí y hasta finalizar el año 2023 en qué estás invirtiendo qué estás haciendo estás en cash estás en bonos estás en acciones en que estás invertido y cuál es el tipo de decisiones que ahora mismo estás tomando si quieres profundizar sobre estos temas de inversiones te sugiero realizar nuestro taller básico de inversiones allí te explicamos los conceptos básicos de los básicos de los recontra básicos y por lo tanto es muy recomendado para las personas que apenas comienzan o que no tienen experiencia o que sienten curiosidad sobre estos temas si este vídeo te ha gustado por favor déjanos un gran me gusta para que podamos crecer esta comunidad y llegar a muchísimas más personas si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte y comparte este contenido a través de tus redes sociales me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto